Ya vean las puertas delante Vendí conmigo así, pa' Tranquilo, porque este X se está abierta Vamos Ahí está mi hijo Miren que ya fue ahí Caje tu aparato, dale Dale, dale, no la calle No, 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 no la calle ¿Qué estás peando? ¿Cuíos? Dale, tú A vos te vamos a caer, no le vas a caer No, no le vas a caer A vos te apunta la de ese tanto Vamos, cuíos ¡Vamos! 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 ¡No sé dónde! ¡Pero que te vea la gente! ¡Ahí salen las callas, fútbol! ¡Vamos! 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 ¡Tabacadores! ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están los señores? ¡Claro! Señora, le invito para hacerle errores. ¿Qué pasa? ¡Ale, baile, baile, baile! ¡Ale, baile! ¡Vamos, baile! ¡Vamos! 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 ¡Upp! ¡Ale! ¡Ale! ¡Upp! ¿Qué gustakorun acá, ese? ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! Andate más allá ahora. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós los amigos! ¡Adiós! ¡Adiós los amigos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós los amigos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós los amigos! ¡Adiós los amigos! Así que en Colorado bandido corrupto Él le ha dicho alguna cosa de Colorado bandido Library del operativo y moto arias apenas pico han declarado hasta desde el tupio y y colorado y te digo a la banda y paro la moto a tiempo aprende duro ¡Ese es pelearado! ¡Estúpido! ¡Apenas cogiste mi moto todo el estado! ¡Tenemos que ganar una mano nomás! ¡Adiós los amigos! 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 ¡Está bien! ¡Adiós los amigos! ¡Gracias los amigos! ¡Gracias los amigos! ¡Adiós los amigos! ¡Adiós los amigos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós los amigos! ¡Adiós los compañeros! ¡Adiós los compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, amigos! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Sala y Mercedes desde el año! ¡Arriba San Piteña! ¡Todos son Mercedes! Vamos a llamar a ver si pagamos un impuesto ¡Adiós los amigos! ¡Adiós los amigos! ¡Adiós los amigos! ¡Vaja! 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 ¡Pelocole puedes! ¡Vaja! Májalo. Májalo, májalo. Májalo, májalo, májalo. ¿Qué vas, cál? ¿Qué vas, ya? Májalo. 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 Májalo, májalo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido ustedes! ¡Por favor, 10 cuenos cuando les v everyone protecting todo su trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale, pita de ahorrar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!